Hola amigos de Poema Diario, vamos a leer un poema y una nota biográfica de Nikola Vatsarov. Nikola Vatsarov, su nombre familiar completo es Nikola Jontov Vatsarov. Nikola Vatsarov, nació el 7 de diciembre de 1909 en Vansko, en Imperio Otomano, hoy día Bulgaria, y falleció el 23 de julio de 1942 a la edad de 32 años en Sofía, en Bulgaria. Fue un poeta búlgaro, comunista y revolucionario. Trabajó la mayor parte de su vida como maquinista y solo escribía en su tiempo libre. A pesar de que solo publicó un libro de poesía, se le considera uno de los poetas búlgaros más importantes. Debido a su actividad política clandestina contra el gobierno de Boris III y las tropas alemanas en Bulgaria, Vatsarov fue detenido, juzgado, condenado y ejecutado la misma noche por un pelotón de fusilamiento en los túneles de la policía en Sofía, junto con 11 condenados. Vamos a decir que se formó como ingeniero de máquinas en la Escuela de Maquinaria Naval de Varna, que posteriormente recibió su nombre. Esta hoy día, esta escuela de maquinaria naval de Varna se llama Nikola Vatsarov. Su primer servicio fue en el famoso torpedero Draski, en abril y mayo de 1932. Vatsarov visitó Estambul, Farmagusta, Alexandria, Beirut, Port Said y Haifa como miembro de la tripulación del buque Burjas. Más tarde entró a trabajar en una fábrica del pueblo de Kochenirofo, primero como fogonero y luego como mecánico. Fue elegido presidente de la asociación que protegía los derechos de los trabajadores en la fábrica. Vatsarov se dedicaba a su talento de poesía en su tiempo libre, escribiendo y organizando obras de teatro para los aficionados. Fue despedido tras un fallo técnico en 1936. Esto le obligó a trasladarse a Sofía y trabajó en el servicio ferroviario estatal y el horno incinerador municipal. El poema romántica le hizo ganar un concurso de poesía. Con el tiempo, Vatsarov absorbió muchas ideas comunistas en boga en aquella época tan turbulenta de entreguerras. En 1940 participó en la llamada Acción Sobolyev, recogiendo firmas para un pacto de amistad entre Bulgaria y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta actividad ilegal le valió una detención y un internamiento en el pueblo de Gódex. Tras ser liberado en septiembre de 1940, Vatsarov se involucró en el Comité Militar Central del Partido Comunista Búlgaro. Su tarea consistía en organizar el suministro de armas y documentos para la resistencia comunista. Fue detenido en marzo del 42, el 23 de julio del 42, fue condenado a muerte y fusilado esa misma noche. Hoy vamos a leer un poema citado de una página muy interesante y muy fina en la recolección de poemas de libros, LaTortugaBúlgara.com. Aquí hemos encontrado las traducciones de esta poetisa búlgara y traductora, Shivka Baltasyeva, también traduce aquí a nuestro poeta Nikola Vatsarov. Vamos a leer un poema titulado A mi mujer que dice así. A veces yo vendré en tus sueños, inesperado e indeseado huésped, y no me dejes afuera tú, en el camino, no pongas al zarrojo a la puerta. Silentemente entraré, me sentaré tranquilo, con la mirada explorando lo oscuro, para que te viera. Cuando contemplarte colme a mi ser, te besaré y me iré, y me iré. Nikola Vatsarov, tu vida dedicada a la libertad del pueblo, en unos momentos terribles de colaboracionismo con los nazis. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, nuestro pensamiento, puede hacernos recapacitar de tantas cosas en la historia, ¿verdad? Y al mundo de los otros, un llamado de la atención también tenemos que hacerle. Vamos a ello. Gracias por ver este programa. Hasta pronto, amigos.